No tienes mensajes nuevos. Domingo, feliz cumple. Gracias, pibe. Muy buenos días. Hola. Mi nombre es León. Le comunico personal para ofrecerte nuestro servicio. Hola. Mi nombre es León. De tu dulce vida, bóltame a tarrantar. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine como es de amarga y horda, mi eterna soledad. Pasan las cosas y el mío se no muere. La pesadilla de su lento tinta... Tienes un mensaje. Hola, papá. Me encilombéan el laburo, no voy a llegar a tiempo a ir. Así que, bueno, te hallamos después más tarde y te mando un beso enorme. Feliz cumple. Chau. De tu dulce vida, bóltame a tarrantar. De tu dulce vida, es un mensaje abandono. A ti, bueno, te hallamos por el otro sitio. Francamente broma, es una caravana interminable. Para el dulce vida, con la fe, con el dulce vida. Tu dulce vida, un colorido, es un mensaje. Con el dulce vida, con el dulce vida, con el dulce vida. Tu jueces crecerás, beba con ella, tu boca será tuya, solo me queda la angustia de mi mamá. ¡Sorpresa! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla domingo! ¡Que lo cumpla feliz! Para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía en el mundo lo que había, toda la humildad y alegría de mi pobre corazón. Ahora, pues tabaco en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Al sueño con el pasado que añoro y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.